Sale Soy hombre tranquilo y muy trabajador Pero me destrampo, hago bien mi labor Yo tiro al viento, veo luz como el sol Así pienso y pienso pa' hacer lo mejor El cristal ahumado me gusta en mi troca Pa' que no me vean llovió muchas cosas En mi es privado mi mente se forza Pero con mi esfuerzo mis metas se logra No eches piedras, Clinton, huele la mejor Para relajarnos y jugar tú y yo Una partidita pa' entrar en calor Con una baranja de rara sonor Se me prendió el foco de hacer un invento Para que produzco un montón de dinero Ya después de juego en vicio me entretengo Casi nos acabamos con esos juegos Si le digo el nombre yo no me divierto Puse en la cabeza como yo pienso Me disfrazo, a veces me miran contento Hacerme la lumbre pa' andar como hueso Esa es la verdad, viejo Saludazos, ahí quedó con Pochito, el genio Seguimos haciendo con más corridos y más canciones Saludazos, ahí quedó con pochito, el genio